Ahora de espectáculo está Moni Ortiz. ¿Está enojada? No, no, no. Me preguntaron ahí y dijeron, che, preguntale a Moni si está enojada. No, 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 estoy muy contenta con lo que vamos a recomendar ahora. ¿Qué vamos a recomendar? Una serie que le encanta a nuestro compañero Feramato, de superhéroes. Recomendamos películas, series también de superhéroes. Hay villanos ahí. Me quedé pensando y me dejé mal. Feramato dijo que no comía. ¿Que no comía? Sí. ¿Cómo que no comía? Su cuerpo no se lo está reflejando, quiero decirle, pero... Ah, se debe estar cuidando, debe estar mirando mucho la serie. Me quedé preocupado después de la entrevista. No sé si le gustará el protagonista, tiene dos villanos esta serie. Estamos hablando de Daredevil que ya va por su segunda temporada, que lo pueden disfrutar en la plataforma de Netflix. Y estuvimos hablando con los villanos. En serio, Feramato está enloquecido con esta serie. Y vamos a compartir la vida con ellos. Y yo tengo información. El Yakuza nunca se dejó. Eso es imposible. Me llevaron a Nueva York City. No, no. Ellos han abandonado y han visto a todos sus enemigos. ¿Quién es Electra? Es una buena pregunta. No sé. Creo que hay una gran evolución durante la serie. Ella viene a la serie 10 años después de que Matt Murdock y su espalda. Ellos se conocen cuando eran jóvenes. Ellos tenían un romance, un primer amor. Ella es una gran flame. Algo malo sucedió, ellos se espalda. Y ahora ella regresa porque necesita a él. Ella necesita a él para algún problema de negocio. Pero creo que ella le extrañó también. En la primera temporada, la pregunta fue... Él se convirtió a un héroe. Él decidió a ser un héroe. Ahora, en la segunda temporada, ¿qué es exactamente para ser un héroe? ¿Qué son las fronteras? ¿Qué es lo que necesita para cuidar de las personas? Para ser un vigilante. Y así, para enfrentar eso y ayudar a él a responder estas preguntas, las escritas a través de la punición en el show, y Electra también. Electra, creo que tiene un componente emocional, para ella, para añadir a esta relación con él. Porque ellos se amaban cuando eran jóvenes. Y ella también es una cat. Ella también es un poco de locos y fuera de control. La ciudad necesita para mí. Esta no es tu ciudad más. Es como un héroe y rígido de la historia. Y creo que es lo mismo con Daredevil. Es decir, que es lo mismo con el héroe de la película, y elevarla y hacerla sobre los seres humanos, no superhéroes. Y para tratar de desarrollar tres dimensiones con un héroe de la historia. Creo que es la idea con Daredevil. Yo creo que se establecen la barra muy alta en la primera temporada. Y para jugar a este personaje, Frank Castle, el Punisher, es un gran honor para mí. Y quiero hacerlo bien. Y creo que Daredevil es el mundo perfecto para traer Frank back. Es un gran genre. Y hay un gran tipo de cosas en él. Y quizás no mucho más. Y me gusta lo que estos chicos están haciendo con este show. ¿Cuál es la relación con Daredevil? En la segunda temporada. Creo que cuando ellos se encuentran en contacto, se explotan. Se encuentran directamente. Se encuentran en conflicto. Y se encuentran diametrically oposados a los demás. Pero creo que cuando la temporada se vuelve y más tiempo es gastado, creo que una admiración creará entre ellos y un gran respeto. Y creo que ellos se encuentran que no se encuentran tan diferente de los demás como esperábamos. ¡Invictos! ¡On your knees! Estas son las cosas que le gustan a Fernando Amato. Vamos a la pausa. Enseguida volvemos con este tema.